Muy recientemente, la editorial mexicana Panini Comics, la cual se encarga de publicar cómics, obviamente, y mangas, publicó 20th Century Boys. Un manga el cual, quienes ya lo leyeron, sean adeptos o no al mundo del manga, sabrán es una joyita, por su trama, por el desarrollo de su historia, por sus personajes, etc. Y aunque yo ya leí este manga hace algunos años, decidí el volverlo a leer, más que nada para tener en formato físico una historia que me atrapó de principio a fin. Y por supuesto, tampoco podía quedarme con las ganas de hacer un video sobre él. Para empezar, esta obra fue creada por el mangaka Naoki Urasawa, famoso por otras obras como Monster, por ejemplo, la cual, como dato curioso, empezó a tomar forma después de ir a una reunión de excompañeros. La historia empieza cuando Kenji, un adulto algo fracasado, que trabaja en la tienda de su familia, cuidando a la hija de su hermana, y soportando a la algo muy intensa de su madre, sé que esto suena como la trama perfecta para una comedia, pero sigan atentos. Va a la casa de un cliente, el cual, tanto él como su familia han desaparecido, por algunas cosas que le pertenecen, y al llamarle la atención a un muy raro símbolo que ve grabado en la pared, que le parece muy familiar, posteriormente descubre que lo hizo él en su niñez, con la ayuda de algunos amigos. Y no solo eso, sino también que una rara secta o algo parecido, lo usa como símbolo. Posteriormente Kenji, con la ayuda de sus amigos de la infancia, descubre un y mil cosas aterradoras e interesantes que rodean a este símbolo. Y si ustedes creen que todo esto es interesante, esperen conocer al antagonista, conocido simplemente como amigo, que para rematar siempre tiene cubierto el maldito rostro. Yo no soy muy adepto a los mangas, aunque haya miles de historias las cuales me gustaría leer, por una razón u otra no he leído muchos. Y ahora que recuerdo, este fue el primer manga que leí completo, aunque bueno, tampoco es difícil recordarlo cuando solo has leído dos. Y no estoy contando otros dos porque no los terminé de leer, y sé que muchos ya se imaginarán cuáles. Exacto, Naruto y Dragon Ball. Pero en fin, me estoy saliendo del tema. Lo que quiero decir es que realmente, aunque esperaba algo bueno, por las opiniones que había leído o escuchado en la red, no esperaba algo precisamente arriba de ese rango. Porque es de esas historias las cuales se entrelazan muchísimas cosas dentro de la misma historia. Y por supuesto va a pasar así, no hay historia, ya sea en videojuego, película, película porno inclusive, donde el hilo argumental desaparezca del todo. Solo que aquí como veremos dos líneas tiempo más de una vez, una que se desarrolla en la infancia de Kenji, y otra cuando este ya es un adulto, o sea, la actualidad. Muchas veces Naoki Urasawa nos regresará a la infancia de los protagonistas, para entender cosas las cuales no están muy claras, o inclusive descubrir nuevas cosas. Si les gusta la ciencia ficción, no creo que se arrepientan de leerla, porque es otro elemento importante de 20th Century Boys. Vamos, no es un viaje a las estrellas, pero... En algún punto de la historia te preguntas, ¿Cómo pasaste desde este punto, donde todo parece aparentemente normal, entre comillas, a todo esto? De alguna forma, 20th Century Boys es la combinación perfecta, entre trama, historia, ficción y otras cosas. Pero también hay ocasiones cuando ocurren ciertas cosas que no te las terminas de creer, se las contaría, pero la verdad no quiero dar spoilers. Por mi parte es todo en este video, si tienen alguna opinión, no duden en dejarla en los comentarios. También los invito a seguirme en mis otras redes sociales. Y si les gustó el video, agradecería muchísimo un me gusta, que lo compartieran con sus amigos, y por qué no, que también se suscriban a mi canal. Ahora sí, sin más por el momento, cambio y fuera. ¡Gracias!